¿Dónde está Carmen? Ah, no estoy segura. Probablemente en camino. ¿Probablemente en camino? Significa que no está aquí. Son las 8 y 10. Se supone que debió llegar hace 10 minutos. Aquí estoy. Hola. Lo siento. Lamento llegar tarde. Mi ex debía buscar a mi hijo, pero... Ah, ah, ah. No me interesa saber tus problemas. Ahora, el nuevo dueño del hotel llegará en dos días. Así que necesito que todo esté perfecto. ¿Entendido? Ajá. Bien. Esta es tu primera y última advertencia. ¿Sí? Oye, no te preocupes. Ya sabes cómo es. April P. Banks. Y la P. es porque es una patada en donde ya tú sabes. Sí. Amiga, no puedo entender a Simon. Ya que no paga la manutención, al menos debería buscar a Ronnie cuando le toca. Amiga, no me hagas hablar de mi problema con el papá de mi bebé. Oh, sí. Recuerdo eso. Sí, pero no empecemos. No quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso. ¡Uf! ¡Qué día! Sí. ¿Quieres ir a Applebee's a la hora feliz? No puedo. Debo recoger a Ronnie. Es tarde. Mándale saludos a Ronnie. Lo haré. Tú salúdame a la ternurita de Arthur. Ah, claro. Lo haré. Te veo mañana. ¡Nos vemos! ¡Vamos! Enciende, enciende, enciende. ¡Lizzy! ¡Lizzy! Perdona, ¿podrías esperar un segundo? ¿Un segundo? Lo siento. Tranquila. Encenderé el auto. Gracias. Hola, cariño. ¡Mami! Vamos, recoge tus cosas. Hola. Dame un segundo. Muchísimas gracias. Después de las cinco, son 50 dólares. Son las cinco y tres. Por favor, mi auto se averió y estos son mis últimos 50 dólares hasta que me paguen. Si te doy facilidades a ti, tengo que dárselas a todos. Así que no, no hay excepciones. Mamá, tengo hambre. ¿Podemos comer algo camino a casa? Ah, te prepararé algo al llegar a casa, ¿sí? Ok. Gracias. Muy bien, vamos. Espera. Mamá, quiero más cereal. Tengo hambre. Espera, dame un segundo. Simon, ¿en dónde estás? Se supone que debías pasar por Ronnie hace 20 minutos. Te he llamado ya tres veces. Llámame, por favor. Oye, ¿qué te parecería venir hoy al trabajo con mami? ¿En serio? Sí. Sí. Espera, creí que no se me permitía ir a trabajar contigo. Bueno, supongo que debemos averiguarlo. Vamos, andando. Hay que irnos. No te vayas a comer ninguno de estos emparedados, ¿ok? Son solo para huéspedes. No te vayas. Puedes comer, pero tienes que sentarte Sentado ¡Wow! Eres muy hábil haciéndolo Se llama Félix Ven, chico, ven Félix, ven aquí Gracias por cuidarlo No sé cómo hace para salirse siempre Es como un escapista No sé cómo lo hace ¿Ronnie? Ronnie, lo siento mucho, señor Oye, ¿no te dije que no salieras de la habitación? No, me dijiste que no comiera los sándwiches Sí, ¿y eso qué es? Lamento mucho todas las molestias, señor Puedes llamarme River y no es ningún problema En realidad, Ronnie se portó muy bien con Félix Y normalmente Félix no es muy amable con los extraños, así que... Ok, despídete de Félix, Ronnie Mamá, tengo que irme, en verdad quería jugar con él Sí, vamos, hay que irnos Espera, de hecho, debo ir a una reunión y no sé hasta qué hora estarán en el hotel, pero si les parece bien, tal vez Ronnie pueda cuidar a Félix por mí Ah, estoy dispuesto a pagar Ah, sí, puedo, mamá, por favor Sí, seguro, ¿por qué no? Pero no podemos aceptar su dinero Oh, vamos, no pasa nada, por favor, tómelo Sí, mamá, ¿no necesitamos dinero? Ay, aunque así sea, ¿qué te digo siempre? La bondad siempre debe ser gratuita La bondad siempre debe ser gratuita, así que no podemos aceptarlo, gracias Respeto eso completamente, gracias Ah, Ronnie, gracias por cuidar a Félix por mí De nada, vamos, Félix, vamos No se metan en problemas Está bien Lo siento por todas las molestias No, bromea, no hay ningún problema, en realidad no quería dejar a Félix solo en la habitación, así que gracias y nos vemos luego De acuerdo, gracias Siéntate No vuelvas a salir de esta habitación, ¿de acuerdo? Pase lo que pase, no hagas ningún ruido, no puedo permitir que mi jefa... Hola, April, um... Oye, déjame explicarte, ¿sí? No pude llevar a mi hijo a la guardería y tuve que traerlo conmigo Y luego un huésped preguntó si podíamos cuidar a su perro, así que dije que sí No solo trajiste a tu hijo y a este perro al hotel, sino que también estás hablando con los huéspedes Sabes que va en contra de la política del hotel fraternizar con los huéspedes Sí, lo sé, y no lo hacía, pero me preguntó si podíamos cuidar a su perro y yo... ¿Ahora también estás comiendo la comida de los huéspedes del hotel? ¿April, yo...? Lo siento... mucho, te prometo que nada así volverá a pasar Tienes razón, no lo hará... porque estás despedida ¿Qué? No, April, necesito el trabajo Ya váyanse Y dejen al perro Vamos, cariño Con permiso Oh, cariño, ven acá con mamá Ven aquí Lo siento, mami Está bien, cariño No fue tu culpa ¿Me estaremos bien? Sí Todo va a estar bien, de acuerdo mamá, solo tiene que encontrar otro trabajo Vamos, ponte el cinturón, cariño Oh, perfecto, necesito que vigiles a este perro, aparentemente un huésped se lo encargó a Carmen ¿Y no debería vigilarlo ella? No, la despedí por fraternizar con los huéspedes ¿Qué? ¿La despidió? Sí, se lo merecía Lo único que lamento es no haberlo hecho antes No es verdad, cariño Bien No te preocupes, amiguito Cuidaré bien de ti hasta que llegue tu dueño Oh, Dola No me había dado cuenta de que tenías a Félix Espero que no esté metido en problemas Pero, ¿qué pasó con la otra señora y su hijo? ¿Carmen? Acaban de despedirla ¿Qué? ¿Por qué? Parecía muy buena No estoy segura y quizás no debería estar hablando con usted porque no quiero ser la siguiente Gracias Mamá, aún tengo hambre Lo sé, cariño, lo siento Ten, puedes comerte mi naranja Solo tengo que recoger mi cheque esta noche y luego podemos comer pizza, ¿de acuerdo? Hola Sí, ella habla ¿Hoy? ¿A las tres en punto? Oh, claro, sí ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? A las tres es perfecto Muy bien, de acuerdo Muchas gracias, nos vemos Bien, adiós Cariño, tengo una entrevista de trabajo Hay que prepararnos para salir, andando Muy bien Muy bien Oye, iré a la entrevista, ¿de acuerdo? Recogeré mi cheque y lo cobraré Vuelvo en dos horas, ¿entendido? ¿Y luego pizza? Sí, y luego pizza No lo olvidé Después de las cinco Sí, no lo haré Gracias Te quiero, cariño Adiós Muy bien Estupendo Wow, señorita Murray Debo decir que ha sido excelente Me gustaría verla de nuevo ¿Conseguí el trabajo? Oh, no Pasó a la siguiente ronda de entrevistas Oh Ya la volveremos a llamar Ok Muchas gracias Gracias por haber venido A ustedes ¡April! ¡Hey, April! Oye, vine a recoger mi cheque ¿Te dije que estaba listo? El personal que paga está de vacaciones hasta el miércoles Oh, pero lo necesito hoy ¿Puede alguien más procesarlo, por favor? No, tendrás que esperar ¡April, vamos! Realmente lo necesito Hola, cariño Sí ¿Podemos comer y la pizza ahora? Comenzaba a pensar que llegaría tarde otra vez Son 20 dólares ¿Hay alguna manera de que pueda pagarte el lunes? No recibí mi cheque hoy como esperaba Lo siento, no hacemos caridad Debe cancelar toda su deuda antes de irse No hay excepciones Ok, lo entiendo Es solo que... No tengo como pagar ahora Literalmente ni un centavo en los bolsillos ¿Entonces con qué vamos a comer pizza? Lo siento, pero no ¿Cómo puedes decir eso? Quiero decir, no puedo pagarle en este momento Bueno, entonces supongo que tendré que llamar a la policía Dígame qué hará ¡Ey! ¡Ey! ¡Vuelva aquí! ¡Aún me debe! Hola ¿Carmen Murray? Hola, soy Ángela Whitaker Él es Will Simmons Somos trabajadores sociales No me digas que alguien llamó a los servicios sociales ¿Quién lo hizo? No podemos revelar esa información Vinimos para hacer una inspección ¿Podemos entrar? Sí Claro Hola, eres Ronnie, ¿no? Me llamo Ángela ¿Cómo estás? Bien Solo tengo un poco de hambre Él ya comió Es que siempre Tiene hambre No parece haber mucha comida en esta casa, señora Murray Aún no he recibido mi cheque Es todo Oh, así que sí tiene trabajo Sí Bueno, no En estos momentos no Pero tengo una oferta Así que todo bien ¿Acaso ya la encontraron? ¿Tiene la carta de oferta o algo que pueda enseñarnos? Ronnie, ¿qué cenas normalmente? Parece un poco delgado Es delgado por naturaleza Él siempre ha sido así Lo siento, señora Murray Pero, considerando lo que hemos visto hoy aquí Tendremos que hacer una intervención inmediata ¿Qué? No, no, no No pueden quitarme a mi hijo ¿Cómo se atreve? ¿Qué está pasando? Está bien, cariño ¿De acuerdo? Estoy aquí, ¿sí? No, no, no Por favor, no lo entienden Oiga Cariño, está bien Escuche, todo estará bien No, no, no No pueden hacer esto Oiga, cálmese No saben por lo que he pasado Escuche, señora No pueden quitarme a mi hijo No, no pueden llevarse Alto, alto, alto ¿Qué está pasando aquí? Ellos tratan de quitarme a mi hijo Desafortunadamente Ella es incapaz de cuidar al niño No tiene trabajo Y... Eso no es cierto Obviamente no tiene ni idea de lo que está diciendo Porque yo soy su jefe Yo... Pensé que había dicho que no tenía trabajo, señora Murray Bueno, ahora sí ¿Qué pasa, Ron? ¿Cómo te va? De acuerdo Entonces puede quedarse Ven aquí Pero la investigación seguirá abierta Regresaremos Que tengan un buen día Lo siento mucho, mucho Estuve muy preocupada Te amo mucho, sí Te amo tanto Nunca dejaré que te pase nada ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Qué hace usted aquí? ¿Cómo supo dónde vivo? Ah... Liz, tu compañera Ella me lo dijo Ah... Espero que no te importe Tenemos mucho de qué hablar Pero... Por favor, dime ¿Vas a aceptar mi oferta? ¿Voy a tomar eso como un sí? Sí Muy bien Sí Tengo que llamar Ah... Disculpa Ya te dije que tu cheque estaría listo hasta el miércoles ¿Qué haces aquí? Vine al trabajo Muy bien Mira, no sé cómo meterte esto en tu cabezota Pero ya no trabajas aquí ¿Recuerdas? No, sí Sí que lo hace ¿Perdón? ¿Quién lo dice? River River Cascade El nuevo dueño del hotel ¿Cómo? Ah... ¿Usted es el nuevo dueño del hotel? Estoy confundida Pensé que se estaba quedando aquí No, lo hacía Solo quería pasar un par de noches aquí Para ver cómo funcionaban las cosas en el lugar Ya sabe Algo parecido a ese programa Jefe encubierto ¿Lo has visto? Sí Es un gran programa Ah... Me encanta ese programa Sí Y debo decir que no estoy para nada contento Con la forma en la que han estado tratando a los buenos empleados Como Carmen Así que Por eso Estás Despedida ¿Qué? No puede hablar en serio No, lo digo en serio Puede recoger su cheque mañana Oh, espera Lo siento Voy a necesitar esa cosa Con la identificación Esa de ahí Eso salió bastante bien River Muchas... Gracias por todo De verdad Todavía pienso que no lo merezco ¿Qué? ¿Bromeas? Definitivamente te lo mereces Tienes todas esas... Increíbles cualidades Que he estado buscando en un gerente Así que gracias Esto es para ti Felicitaciones Gracias De nada ¡Ey! Mira quién está aquí Cielos, cariño No puedes comer eso No, 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 no Está bien No te preocupes por eso Los niños no solo pueden venir al trabajo Sino que los empleados pueden comer lo que quieran Porque Una persona muy sabia Me dijo una vez Que la bondad Siempre debe ser gratuita Debería ser nuestro nuevo eslogan ¿Sabes qué? Me gusta la idea Tal vez tu primera tarea sea hacerlo oficial Como nuestra nueva subdirectora Disculpen ¿Quién llama? Tendré que atender, chicos ¿Me disculpan? Ven a saludar a Félix Te echa de menos Disculpen Gracias Te ves muy bien Tú también Y pensándolo bien April P. Banks Esa P ahora significa Problema resuelto Este es el corte que quiero Oh, no creo que sea buena idea ¿Por qué? Voy a cumplir 16 Y nunca me has dejado cortar mi cabello Porque sé que te arrepentirás, Rita Oh, podemos ponerle un color divertido Tal vez Oh, mechones Tampoco creo que sea buena idea Su cabello es sensible Y tiene que usar productos especiales O le da alergia ¿Qué te parece lavado y peinado? Siempre me hago eso ¿Por qué no eres como mi tía Rosa? Ella deja que Camila use lo que quiera No sé por qué me preguntas, Camila Son tus uñas Haz lo que quieras ¿Me enseñá esta en talla 7, por favor? Gracias Entonces me pondré el color rosa ¡Perfecto! Te pondré acrílico Gel Deep Oh, mamá ¿Qué debería ponerme? Oh, perfecto Sí, déjalo ahí ¿Sabes, cariño? Debo irme Nos vemos pronto ¿Bien? Adiós, cariño Pero no me dijiste cuál Haremos el primero que dijo Bien Me molesta que mi mamá No me deje cortar el cabello Tienes suerte de que tu mamá Te deja hacer lo que quieras Y ponerte uñas Ay, no lo sé Ya lo estoy lamentando No puedo ni mensajear Oh La verdad Tienes suerte de que le importe Si me rapo Ella no lo notaría Cambiaría un día mi mamá por ti, Marta No sé qué hacer con ella, Rosa No escucha nada de lo que le digo La regañas como una madre Por eso Dale más espacio Rita es inteligente Y responsable No como Camila Camila es una buena hija Te la cambiaría una semana cuando quieras ¿De verdad? Porque lo haré Si no lo supiera Pensaría que son tus dulces 16 Ese es un vestido para jóvenes Ah No esté celosa Solo porque yo todavía puedo usar esta ropa Celosa Mamá, hay que irnos Tenemos que ir al hotel a empacar El vuelo sale en tres horas Oh, yo no me di cuenta Estaremos bien No es así Por eso perdimos el vuelo de venida Tía Marta, por favor, hazla a entender Tienes razón Tienen que empacar Recuerda que hay mucho tráfico Aquí viene la sargento Siempre diciéndole a la gente qué hacer Bueno, al menos estás como yo Parece que soy la madre y ella la hija Está bien, ya nos vamos hoy Y para tu cumpleaños Estaba pensando que podríamos agregar algún aspecto caritativo Como una campaña de libros ¿Qué? Por favor, eso es tan aburrido Es mi cumpleaños, ¿sí? No de la madre Teresa Mira, qué bonito está el cabello de Zendaya Así es justo como lo quiero Pero, ¿qué tiene de malo? Rita, ya terminamos con ese tema ¿Cuántas veces te tengo que decir Que no uses el celular en la mesa? Por favor, llévatelo Estoy cansada de todas tus reglas Mis amigos no tienen que vivir como yo Porque yo no soy la mamá de tus amigas Soy tu mamá Y mientras vivas en esta casa Seguirás mis reglas Odio que seas tan controladora A veces no quisiera ni tener que vivir en esta casa ¡Wow! 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 ¿Qué fue todo eso? Solo Rita pensando que sabe más que yo, como siempre ¿Es mi culpa? ¿Me preocupo mucho? ¿Debo actuar como Rosa para que me extrañe? Bien O podrían cambiar lugares por un tiempo Así tal vez también te extrañaría ¿Sabes? Rosa dijo lo mismo ¿De verdad? Sí Pensé que era una broma, pero no lo sé Tal vez no sea una mala idea Ay, no puedo hacer nada con estas uñas Es estresante Me preguntaba por qué las quisiste tan largas Porque no te importó Si solo te preocuparas un poco más Como mi tía Marta con Rita No lo habría hecho Ay, ¿podrías detenerte? Ay Intento estar en paz antes del vuelo Y tú me estás estresando Estresando Oh, lo siento Solo Haz tu yoga Yo me ocuparé de mí Como lo hice estos 16 años de mi vida Oh, ¿abres por favor? Hola Camila ¿Está tu mamá? ¡Hermana! Ven, entra Hermana Oye, ¿era de verdad lo que dijiste? Ya sabes, lo de Camila y Rita ¿De intercambiarlas por una semana? ¿Una semana? ¿Por qué no un mes? O para siempre ¿Cómo? ¿Qué es lo que sucede? Camila, ¿te gustaría quedarte conmigo una semana? Eso sería increíble, pero... ¿Y mi fiesta? Puedes hacer la tuya en nuestra casa Y yo haré la mía con tu mamá en Las Vegas Así no tendré a alguien intentando controlar todo a mi alrededor Ten cuidado con lo que deseas, Rita El pasto no siempre es verde del otro lado Bueno, este pasto en realidad no existe Oye ¿Cuándo quieres empezar? Empecemos ahora Ahora Hagámoslo Empaca Recuerda No hables con extraños Protege tus documentos Y no dejes tus maletas solas Pareces de narcóticos, mamá Cumpliré 16 Estaré bien Déjame ser, ¿sí? Tú también Cuídate, mamá Adiós, hija Te amo Te extraño ¿Y? ¿Qué piensas? ¿Te gusta? Sí Me encanta Es perfecto para mi fiesta ¿Qué opinas, tía? Sí Genial Sí ¿Puedes creer que Becky G usará eso en los VMEs? Muy bien Si quieres reservar Solo necesita una firma Eh, iniciamos Mujer ¿Recibiste la foto que te envié? Sí Pensé lo mismo ¿Sabes qué? Tengo que atender Es importante ¿Qué hay del contrato? Tú decide Confío en ti Lo sé También vi la entrevista en TMC Fue una locura Ah Está bien si la llevo a casa para revisarla Nunca había firmado un contrato antes Claro Pero No te garantizo que el lugar siga libre Aquí tienes Genial Gracias por acompañarme Mi mamá no tiene tiempo para hacer esto Oh No suelen decírmelo Me alegra que alguien me quiera cerca Mira ¿Qué opinas de estos? Los dos son muy lindos Los dos son lindos Pero creo que podrían ser muy provocativos A mi mamá no le importa lo que use Pero Tal vez es verdad, tía Desearía que Rita dijera eso ¿Qué te parece uno así? Es muy sofisticado pero también divertido Lucirás increíble No puedo creer que me dejes cortar el cabello La verdad siempre he querido hacerlo Yo digo que es tu vida Haz lo que quieras ¿Sabes? También lucirás increíble con un poco de color ¿Quieres que te pinte el cabello? Lo haría Pero nunca lo he teñido antes Y mi cabeza es muy sensible ¿Qué opinas, tía? Oh, ah Yo digo que dejes de preocuparte Son tus decisiones Iré a comprar un matcha Diviértanse Ah Sí Creo que podemos ver cómo queda Lo siento Elegí a música para la fiesta Ah Bien ¿Te molesto si te hago algunas sugerencias? ¿De verdad? Me encantaría Quería agregar algo de Megan Thee Stallion Ice Pies ¿Qué opinas? Ah Yo estaba pensando en algo más tranquilo Como Beethoven Es alegre Clásico No hay groserías Creo que les encantará Pero voy a cumplir 16 Queremos subirle Ah No Sí se le puede subir ¿Ves? No Digo No importa ¿Sabes qué? Yo me ocupo de la lista ¿De acuerdo? Ah En Otras cosas Yo Tengo una sorpresa para ti Traeré a alguien muy especial a tu fiesta Espera ¿Como una celebridad? Tienes que esperar para ver Oh ¿Qué cosa le hicieron? Ah Ah Ay Dios mío ¿Por qué tantos gritos? Esto en serio es un desastre Ay No puede estar tan mal Ah Sí lo está Ah Tienes razón ¿Qué sucedió? Tal vez es una reacción al tinte o algo así Si estuvieras más presente no habría sucedido Mi cabello se arruinó Ay Sabes que es muy temprano para tantas quejas Rita Ni siquiera hemos tomado café Solo Arréglalo No puedo Hoy es mi fiesta Oh ¿Hoy es tu fiesta? Ay Entonces no tienes tiempo para arreglarlo ¿Podrías usar un sombrero? Iré por un café Tía Marta ¿Podrías cambiar la música? Todos están aburridos ¿Puedes poner hip hop? El hip hop está lleno de groserías No es lo que deberían estar escuchando Ya sé ¿Por qué no jugamos algo? Podríamos jugar a las sillas Es una fiesta de 16 No de una niña Ah ¿Sabes qué? Creo que es hora de la invitada especial Tal vez anime las cosas Escuchen ¿Están listos para la sorpresa? ¿Está bien? Demos la bienvenida A la sirenita ¡Feliz cumpleaños, Camila! ¿Quieres cantar conmigo? Hay que irnos antes de que llegue Flounder Por favor, no se vayan Lo sentimos, Cam, pero... Es horrible Camila, fuiste muy grosera con Ariel No me importa Ya me cansé De ti, de todas tus reglas y restricciones La música es aburrida Odio este vestido Y lo peor de todo es que invitaste a un personaje de Disney a mi fiesta ¡Arruinaste todo! Sí me va a apagar, ¿verdad? Oye, tía Rosa ¿Y la comida? Todos tienen hambre ¿Comida? Pensé que tú te encargarías No Tengo 16 Tú eres el adulto Se supone que tú te encargas ¿Quién dice? Ya revisé y no es mi fiesta El Gen Z, ya te dije Quieren todo Ay, bien Bien, todos afuera Oye, esperen un momento Solo llevamos aquí una hora ¿Por qué quieren sacar a todos? Esta fiesta está violando el código de silencio del vecindario ¿Qué código? ¿Qué es eso? No actúes como si no supieras Está en el contrato No, no se puede tocar música fuerte De acuerdo, salgan, vámonos No lo volveré a pedir ¿Qué? ¿Qué? ¿Y a su policía quieren ser arreglados? ¿Por qué? Ay, no Vámonos Esta fiesta es un asco No se te olvide tu suéter ¿Traes todo? Gracias a ti, mi fiesta se terminó Gracias a mí ¿Yo qué hice? ¿Qué no hiciste? Tenías que ayudarme Yo no sé nada de contratos, de fiestas Tengo 16 Me he comportado más como un adulto que tú durante todo este tiempo Estoy confundida Pensé que era lo que querías Más libertad Ahora estás actuando igual que Camila Si hubieras sabido que serías así Yo jamás Nunca habría aceptado el cambio Ahora es tu dolor de cabeza Yo ya no puedo con ella No puede ser ¿Qué sucedió? ¡Oh! No esperaba eso Mamá, no me vuelvas a dejar Oh, bien ¿Qué sucede con ustedes? Pensé que nos odiaban Así es Pero nos dimos cuenta de que debes tener cuidado con lo que deseas Porque el pasto no siempre es verde del otro lado Lo siento, mamá En serio aprecio lo fácil que es la vida contigo Y yo aprecio lo protectora que eres Oh Gracias, cariño Pero creo que me di cuenta que Tengo que dejarte libre un poco ¿Ya tienes 16? Sí ¿Qué? Yo no tengo que cambiar Soy perfecta Así como soy Está bien Tal vez pueda ser más atenta Bien ¿Cuánto te hiciste estos acrílicos? Son muy largos Es broma Sí lo supe, por favor Oye, ¿comeremos pasta con carne de nuevo? Lo lamento, cariño Pero es todo lo que tenemos para comer Cuando era niño había días que ni siquiera teníamos comida ¿Y qué? ¿Y yo tengo la culpa? Solo digo que a veces no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes Habría matado por comer esta pasta cuando tenía tu edad Está bien Como sea ¿Sabías que tu padre y yo nos conocimos cuando teníamos tu edad? Sí, lo recuerdo como si fuera ayer Llevabas el mismo brazalete Sí, ya lo sé Fue en la cafetería Mamá era la chica nueva Bla, bla, bla Yo no sabía dónde sentarme a la hora del almuerzo Y... Vi a un muchacho muy apuesto llamado Joy Que me pidió que me sentara a su lado Y me dijo que mi cabello era hermoso Y el resto fue historia Sí, bueno ¿Podemos hablar de algo que no me dé ganas de vomitar? Tal vez como el nuevo iPhone ¿Y qué pasa? Ah Ah, sí, hola ¿Cuándo tendré uno nuevo para tirar esta porquería a la basura? Brandon, sabes que esto es imposible Te compraremos uno en cuanto podamos Todos los demás ya lo tienen y yo quiero uno Oye Cuida tu forma de hablar Ustedes dos son muy molestos Ojalá no fueran mis padres Ay, Brandon Todos tienen consolas de juegos Zapatos nuevos y teléfonos Mis padres son egoístas ¿Sí me escuchaste? Disculpa, por fin creo que resolví esto ¿Y eso qué es? Es una máquina del tiempo Sí, claro Te lo juro, Brandon Sí funciona Ojalá que sí Porque volvería 25 años Y haría que mis padres no se conocieran Lo juro ¿Esto es una broma? Solo necesitas Escribir los años que quieres retroceder Y luego presiona llamar Cuando quieras volver al presente Solo Presiona el símbolo número Y vuelve A llamar Dices que tú, Neil De toda la gente Puedes viajar en el tiempo Ok, veamos Ah Entonces Solo me pongo el casco Ya Presiono los botones Y mágicamente entonces Wow, wow, wow Ay, rayos Neil Tuve una pesadilla muy No inventes ¿Funcionó? Joey ¿Cuándo te vas a decidir? Déjame en paz Lo haré Papá Bueno, pues Apresúrate Es la chica nueva en la escuela Debes hablarle O se te adelantarán Mira No eres el único chico Interesado en ella Ya entendí, ¿sí? ¿De verdad? Eww Un momento Aún no se conocen Muy bien Veamos a quién tenemos Anda Háblale ¿Qué hay? Así es Mi papá me dejará como herencia Toda su empresa multimillonaria Cuando él se vaya de este mundo Tienes suerte, amigo Hola ¿Qué hay, amigo? Te conozco Claro Tú vas a ser No importa ¿Ves a esa hermosa chica? Me dijeron que le interesas mucho No, pero a mí es obvio No me la han presentado Sí, bueno, es que es nueva Se llama Libby Claro que no Deberías ir y presentarte Ahora mismo Pero no sé nada sobre ella Ok, bien Le gusta vestir de púrpura Su signo es Géminis Practica el Pickable Y su película favorita Es Legalmente Rubia ¿Bien? Listo ¿Qué es Pickable Ilegalmente Rubia? Solo háblale de su cabello Y te amará ¿Listo? Bien, ve por ella Sí Sí, rápido Hola, Joey ¿Cierto? Sí ¿Quién eres? No importa Nos vemos, pa ¿En serio? ¿Nos vemos, pa? ¿Sí? Sí, cuando quieras, nena ¿Ya viste? ¡Neil! ¡Fue un éxito! Le presenté otro sujeto a mi madre Wow ¿Por qué me escucho así? No solo me escucho extraño ¡Tengo el nuevo iPhone! ¿Qué sucede, Neil? Vamos a ver Ahora tienes otro padre ¿Qué esperabas? ¿Somos ricos? ¡Esto es lo máximo! ¿Y tenemos mucama? ¡Hola! ¡No! ¡Lo creo! ¿Tengo videojuegos? ¿Y accesorios? ¡Neil es un genio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¿Pero cómo te atreves a reclamarme? ¿Cómo te importa? Tú haces lo mismo ¿Qué quieres de mí? Me dijiste que ibas a cambiar Ay, por favor, Libby Todos los millonarios tienen amantes ¿Sabías qué pasaría cuando nos casamos? Me casé contigo porque te amaba No para que me engañaras en cuanto me diera la vuelta No lo toleraré más Quiero el divorcio Bueno Pero vas a perderlo todo ¿Sabes del acuerdo pronuncial? No me interesa nada tu fortuna Pero me llevaré a Brandon conmigo ¡Ja, ja, ja, ja! Te equivocas ¿Eso crees? Me pregunto lo que va a pensar el juez Cuando le diga que tú me has sido infiel Durante todo el matrimonio ¿Qué no lo entiendes? Soy yo quien tiene dinero Yo tengo abogados Y tú no tienes Nada Todo lo que tienes Yo lo he comprado Esta casa Y tus lujos Los he comprado Y créeme si te digo que jamás vas a volver a ver a Brandon ¡Ya lárgate! ¿Y bien? ¿Qué tal va tu vida? Parece que todo marca... ¡Horrible! Fui un tonto al juntar a mi madre con ese sujeto Ah... Oye, lo siento Entonces... ¿Qué vas a hacer ahora? Lo único que puedo hacer... Volver en el tiempo Volver en el tiempo No, 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 no 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 ¡Gracias! 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 ¿Te ayuda eso? He probado con tantos papás y cada vez mi vida empeora. Más y más. Bueno, no puedes seguir probando papás para siempre. De hecho, con base en mis cálculos te quedan solo dos viajes. Un viaje. Sí te queda tan solo un viaje de vuelta. Luego automáticamente te devolverá aquí, se apagará y no podrás cambiar nada más para siempre. ¿Qué? Bueno, entonces creo que más vale que esta vez lo haga bien. ¿Quién, Brandon? ¿Qué haces aquí? ¿Qué? Se acabaron las clases. El laboratorio está cerrado. Vamos. ¿Se acabaron? No puede ser. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¿Me enviaron en el tiempo equivocado? ¿Qué? Entonces, esta noche… ¡No, no, no! ¡Llegué tarde! Tú y yo… ¡Si pudiera ir solo un poco más atrás! ¿Qué? ¡Ay, no! Esto está mal. Muy mal. ¡Oye! ¿Conoces a Joey, cierto? Ah… ¿Sí? Oye, ¿qué es eso que tienes ahí? Nada importante. ¿Sabes dónde está ahora? No. ¡Mi futuro depende de esto, amigo! ¡Ay, aquí estás! ¡Por fin! ¿Te conozco? Sí… y… no. Pero no hay tiempo para explicar… ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Guau! ¿Aquí es… donde vives? ¿Y comes cereal con agua? Esto es lo que hay. Escúchame. Necesito que vengas conmigo ahora mismo. ¿Qué? ¿A dónde? ¿Conoces a Libby, cierto? La chica nueva se muere porque la invites a salir justo ahora. ¿En serio? Sí… ¿Pero a dónde la llevo? A la plaza, porque saldrá con un chico y tú debes salir con ella antes que él… ¿Saldrá con otro? Sí… Te explicaré en el camino… Espera… ¿Tienes alguna otra muda de ropa? Unas sin hoyos… Ah… No… No tengo otra… Anda, vamos… Oh… Perfecto… Está sola… ¿Y qué? ¿Solo me acerco a su mesa? ¿Y qué le digo? Ah… Háblale de su cabello… Ah… Y menciona su brazalete. Tranquilo, el resto se arreglará solo. ¿Cómo puedes estar seguro? Confía en mí… Ok… Ay no… Ok… Bien, escucha… Voy a distraerlo y tú habla con Libby, ¿entiendes? No lo eches a perder, el futuro de ambos depende de ti… Ok… ¿Y eso qué significa? Hola… Richie… ¿Cierto? Ah… Tengo un mensaje… Importante… De tu papá… Es… Sobre tu… Herencia… ¿De qué estás hablando? Ah… Escúchame… Él dijo que necesita hablarte… Justo ahora… Sí… Dijo que… Si no vas… Pues… No te toca nada… Adiós, herencia… Lo siento mucho… Oh… ¿Qué? No… No… No, no, no… ¡Por favor! ¡Es demasiado pronto aún! ¡No, no! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias Dios! ¡Volví a la normalidad! ¡Volvieron! ¡Qué gusto! ¿Qué le pasa? Ah… Estás de muy buen humor, Brandon… Hijo… Escucha… Tu madre y yo platicamos… Y nos sentimos mal por el teléfono… No importa… No me importa el teléfono… Los zapatos… La comida… Ni nada de eso… Solo estoy feliz… De que ustedes sean mis padres… Y quiero decirles que los amo… Oh… Mi niño… También te amamos, cariño… Pero… ¿Qué cambió? Estabas tan molesto en la mañana… No… Sé… Solo me di cuenta de que… A veces no sabes lo que tienes… Hasta que lo pierdes… Vaya… Que cambio… De actitud… En un solo día… Bueno… Sentí que demoré bastante… Mira este lindo estuche que encontré para ti… ¿Lindo? Es broma… Es broma… ¿Verdad? No me pueden ver con eso… Yo… Quiero un estuche de la marca Kipling… Oh… No… Este es diez veces más costoso… Mia… Ambos sirven para el mismo propósito… Compraremos este para ahorrar dinero… No me importa… Si ambos sirven para lo mismo… Si llego a la escuela con… Esa cosa horrible… Será muy vergonzoso… No está tan mal… No… Yo… Necesito tener lo mejor de lo mejor… Yo quiero esta… Amo la nueva colección de Vera Bradley… ¿Qué tal está? Eww… No pondré mi comida en esa cosa… ¿Qué tiene de malo? Mira… Quiero… La bolsa de Vera Bradley… O… No llevaré almuerzo… ¿Quieres que muera de hambre? Eso estaba pensando… De acuerdo… Creo que tienes lo necesario para la escuela… Y… ¡No es posible! ¡No es cierto! ¡La necesito! Ay… Cariño… No creo que necesites una mochila tan costosa para la escuela… ¿Qué tal una de estas? Son buenas mochilas… Y… Cuestan mucho menos… Eww… Esas nunca… Pero ya te compré las otras cosas que querías… Y esta mochila cuesta… Cien dólares más… ¡No, no, 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 no! Necesito uno que combine con mi lonchera… Yo… No… ¿No me amas? Sí… Es claro que te amo, pero… Entonces, cómprame esta… No puedo creer cuánto gastaste… Esta es una renta mensual de la mayoría de las personas… Lo sé… Traté de convencerla de… Comprar cosas más económicas… Pero… Ella se molestó… Bueno, dime… ¿Qué tenías cuando eras niña? ¿Tenías una estucha para lápices de 50 dólares? ¡Claro que no! ¿Sabes que crecí pobre? Tenía una bolsa de plástico como lapicera… Y empacaba mis almuerzos en bolsas de papel marrón… Éramos tan pobres… Que en lugar de una mochila… Tenía que usar una bolsa de compras… Ok… ¿Por qué no le explicas eso a ella? Tal vez, si le cuentas cómo era todo cuando eras niña… Ella aprenda a apreciar lo que… ¡Ay! Estoy muy hambrienta… ¿Por qué no hay nada bueno para comer aquí? ¡Quiero sushi! ¿Quieres decírselo? Niñas, ahora díganme cómo estuvo su verano… ¡Horrible! Mejor dile de Jacob… ¡No, nunca! ¡Ew! Esa es una de las cosas más feas que he visto… ¿De qué hablas? De esa cosa en tu espalda… ¡Obvio! Es solo una mochila… ¡No! ¡Esto es una mochila! ¡Que hace juego con nuestras loncheras, obviamente! ¡Bien por ustedes, niñas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿De qué se ríen? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, por nada! Es solo que… ¡Tu lonchera no hace juego con tu mochila! ¡Y parece algo que tendría un niño de kinder! ¡Mi hermana pequeña está en el kinder y jamás la vería con algo como eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! usar algo como esto. Yo igual. Devuélvemelo. Ups. ¿Qué pasa? Ups. ¿Por qué hiciste eso? Ay, ya basta. Te estoy haciendo un favor. Porque ese estuche es tan barato y feo de verdad. Mejor pídele a tu mamá que te compre uno nuevo. Mis padres no tienen mucho dinero como para comprarme uno nuevo. ¿Qué asco ser tú? Mia Donley, ¿qué crees que estás haciendo? No les hables hacia tus compañeros de estudio. Y tienes que disculparte con Lidia en este instante. Disculparme porque es cierto. Bye, pobre. Estamos decepcionados de ti. Pensé que te habíamos criado mejor. ¿Qué te hizo pensar que estaba bien ser tan mala con esa niña? Lidia lo estaba pidiendo a gritos. Es decir, tienes suerte de que no haya dicho nada sobre su ropa. Deberías haberla visto. Mira, Mia, no todo el mundo es tan afortunado como tú. El hecho de que podamos permitirnos comprarte cosas muy costosas, no te da el derecho de burlarte de los que no son tan privilegiados como tú. Tu mamá tiene razón. Necesitas ser un poco más sensible al hecho de que muchos niños de tu edad no pueden tener todo lo que tú tienes. Como sea, somos ricos. ¿Y qué si otros niños no tienen dinero? Ese no es mi problema. ¿Tienes alguna idea de lo que nosotros teníamos mientras crecíamos? No lo sé. ¿Qué importa? ¿Sabes qué? Ya fue suficiente. Si vas a comportarte así, te vamos a quitar tu estuche Kipling y tu mochila Vera Bradley. Y tendrás que decirle adiós a tu lonchera que hace juego. Esto se va. ¿Qué? No. Eso es muy injusto. No pueden quitarme mis cosas así. Oh, sí, sí que podemos. Porque claramente no vas a apreciar todo lo que tienes hasta que te lo quiten. Y hasta que aprendas la lección, esto estará bajo llave. También se va. ¿Y qué se supone que usaré en su lugar? Tengo algo allá. Aquí tienes. Ten. ¡Ay, no! Tienes. 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 Mía finalmente entiende lo que se siente cuando se burlan de ti por no tener cosas bonitas. Oh, su cara. Hola, linda. ¿Qué tal la escuela? Horrible. No puedo creer que sean tan malos los niños. Tenías razón, mamá. ¿Sobre qué? Cuando dijiste que no aprecias lo que tienes hasta que se va. Me siento mal por haber tratado así a Lidia. Qué bueno escuchar eso. Parece que en serio tú aprendiste la lección. Lo que significa que puedes tener tus cosas de vuelta. ¿Es en serio? Por supuesto que sí. Oh, Dios mío. No volveré a burlarme de nadie nunca. Espero que no. Esperen, ya vuelvo. Ok. Hola. Lidia, espera. ¿Podemos hablar? ¿Para qué? ¿Para que te burles de mí? No. Lo prometo. Solo quería pedirte perdón por cómo te traté. No te merecías eso. Gracias. Aprecio tu disculpa. Y para demostrarte cuánto lo siento, yo quería regalarte esto. No. Yo sé lo que hará que son esas cosas. Insisto. Además, yo rompí el tuyo. ¿Estás segura? Sí. Oye, en serio, lo agradezco. Te veo en la escuela mañana. Espera, ¿tus padres no vienen por ti? Nosotros, en realidad, no tenemos un auto. Así que yo camino a casa. Oye, ¿no quieres que te llevemos? A mis papás no les importaría. No inventes. ¿Ustedes tienen un Porsche? Nunca me he subido a uno. Si quieres, puedes ir a mi casa y te vamos a dejar después. Claro, suena divertido. Vamos. Mamá, papá, les presento a mi amiga. Hola. Hola. Gracias.